La Dirigencia de Ande, la Asociación de Desarrollo Comunal y la Junta Administrativa del Centro de Recreo Manglares y Punta Arenas hicieron oficial la develación de las placas conmemorativas de las mejoras realizadas a las instalaciones en Matalimbón y la Casa Regional de la provincia. Estas mejoras se suman a las remodelaciones realizadas a la infraestructura de Ande en todo el país. La construcción del SIC-ANDE, el Centro de Recreo de Cañas, la construcción de cabinas en Coloradito en la zona sur y el Centro de Recreo de Pérez Celedón con piscinas y área verde son parte de las innovaciones. Estamos en proceso de presentar nuevas mejoras también en el Centro de Recreo de Cutres de San Carlos y el que se ubica en Tambor, también ubicado en la provincia de Punta Arenas. Lo que es la remodelación de la casa regional, la cual se realizó en tres etapas. La primera etapa es la remodelación de cambio de techo y zinc. La segunda etapa es todo el cambio del sistema eléctrico. Y la tercera etapa concluimos con lo que es toda la fachada y cambio interior y exterior de nuestra casa regional. Los puntarenenses cuentan ahora con baños acondicionados según la ley 7600, nuevo inmobiliario, pintura general y renovaciones internas y externas. También los vecinos de Mata Limón contarán con un nuevo puente, resultado del apoyo de Ande y donación de terreno. Gracias al aporte de Ande una vez más con la donación que nos dieron para poder hacer realidad un proyecto tan importante para la comunidad que va a minimizar la economía y la estabilidad de muchos pobladores. Llamando tanto turismo a ver este parámetro turístico tan hermoso que hoy por hoy estamos construyendo. En esta administración también se adquirieron tres casas regionales. Una es una casa en Tibás, en San Carlos y la última en San Pablo de Turrugares, con el esfuerzo también de todas las juntas administrativas que dan su aporte intelectual, toda su energía, toda su fuerza para que la Ande de hoy cuente con estos valiosos inmuebles al servicio no solo de la afiliación, sino de todo el sector sindical y pueblo costarricense.